¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí Andoltun5 y bueno chicos, hoy os traigo una review de otros servidores para Minecraft 1.7.7 Y bueno chicos, como ves, es el Dragon's Hammer y está ya actualizado a la 1.7.7 Es el único que conozco que está actualizado a la 1.7.7 Y bueno, pues en cuanto lo actualizarán a la 1.7.8 y 1.7.9 Y también subiré los vídeos para que estéis atentos y podáis jugarlo con quien queráis Bueno, pues os voy a comentar lo que tiene este servidor, aunque ya lo he dicho mil veces, pero bueno, para el que venga nuevo Pues este servidor contiene Vampircraft, minijuegos, que son muy divertidos como siempre digo Dragon Nexus, Infect Dragon, que bueno, pues infectados, destruir el Nexus, es que ponen títulos así to... to cachondos Bueno, eso no es nada, Treble in Dragon, Skylands, Juegos del Hambre, Chuchelandia, que es como un mundo así Creo que es para construir, pero no lo sé porque es que entré y no entendía nada, o sea que... Bueno, Survivor Factions, Blood Hunt Y ya está creo, sí, ya está Bueno, pues como siempre digo, pues este servidor está bien, ¿vale? Es el único que conozco que está tan actualizado Y bueno, pues para el que quiera jugarlo y tal, pues dejaré el like en la descripción Madre mía, os estaré mareando con tanta vuelta Bueno, como veis, todos tienen la skin... todo el mundo tiene la skin de Steve Hasta yo, y se ve que es por el Minus After Que... que al... que al haber actualizado las nuevas versiones Pues se ve que no funciona bien lo de las skins o algo, no sé, no entiendo Pero bueno, bueno, si me notáis un poco la voz rara o lo que sea, es que estoy cansado Estoy muy muy cansado, estoy durmiendo muy mal estas noches Pero bueno, no pasa nada, me apetecía hacer el vídeo Porque como dije en el vídeo anterior, en cuanto se actualizase, subiría el vídeo Y pues nada, me he decidido grabarlo ya que lo han actualizado Así que nada chavales, dale a mi gusta si te ha gustado Suscríbete al canal si no estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, un saludo y adiós